La gente está comentando Cuando supe la noticia, que ese mulato murió Se me aflojó la rodilla, oye, se me paró el corazón El velorio estuvo lleno de gente que triste estaba Y entre lágrimas y llanto, gritaban Tomilachan, ya metes todo, Tomilachan Tomilachan ¡Hey! ¡Gracias! Tomilachan era guismoso, Maribelén era bien lioso Pero también él era muy bueno, era un mulato sincero Y él era un tipo bambú, y igual vico ayer al tú Tomilachan era bailador, oye que ese sí tenía sabor Era un negro buena gente, pero a todo le daba mente Tomilachan 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 La mente es todo mi lancha, do mi lancha